Dos poemas de Cristian de Napoli de su libro Límite Bailable El descuido La locura cromática de la virgencita que se dejó olvidada en el reservado Alguien de la misión, paren de sufrir Resalta en la barra Al lado de la olla oxidada de arcoíris Agujereada de colores donde Si la virgen cae Flota Bartolo En un arnés de polietileno Subió al techo del local Y repuso los cristales despegados Se llama Bartolo Los esotéricos llaman así a sus fantasmas Los clientes saben que de él depende, además de la bola, la seguridad Bartolo es como una obra de arte, nunca habla de nadie Y como el arte está donde está por acomodo O para acomodar de un golpe a los que olvidan que hay un límite para bailar Por lo menos acá Él no cree que el límite sea en sí lo bailable En eso no es como el arte y se traiciona En eso es como los dueños del local Pero hay que verle la cara de contento cuando sale del umbral del local Y entra con su arnés y repone los cristalitos Bartolo viejo, hijo de una santa madre Cristian de Nápoli